¡Gracias por ver el video! del área técnico profesional del Liceo Rodolfo Mando Filipe también está con nosotros don Luciano Montesinos ¿Cómo estás Luciano? Bienvenido Bien, bien, gracias Vamos a hablar el día de hoy sobre el Liceo RAP obviamente de la licenciatura, cierto, y titulación lo que se aproxima ya para este fin de año vamos a conversar un poquito de eso en qué situación se encuentra actualmente el Liceo RAP considerando, cierto, las licenciaturas y también lo que es el proceso de titulación ya Sí, saludar a la comunidad de Baillá con los alrededores para nosotros es muy grato esta oportunidad que nos da Radio Diferencia de poder comunicar un evento una ceremonia de gran relevancia para nosotros y sobre todo este año que es la licenciatura de nuestros cuartos medios técnico profesional unos cuartos medios HC, científico humanista y la titulación técnico profesional en la tarde Es un evento que vamos a realizar el día 1 de diciembre a las 14.30 horas puntualmente vamos a comenzar porque a las 18 horas ya iniciamos la titulación técnico profesional en la tarde Para nosotros, sinceramente es una gran satisfacción poder licenciar a nuestros estudiantes después de prácticamente dos años de pandemia así que invitamos a los padres, a las madres con sus tarjetitas que les hicimos llegar a participar hemos tomado todas las medidas de seguridad acabamos de chequear a través de las comisiones hemos tomado salvaguardado todo, todo, todo imponderable, digamos todo se ha considerado contamos con la ayuda de los servicios públicos vamos a tener acá carabineros que nos va a colaborar nos va a colaborar Cefam también la Mutual de Seguridad así que invitar a las familias que va a ser un evento muy seguro muy significativo y muy bonito hemos dedicado mucho tiempo en prepararlo y queremos que sea un evento de primer nivel Bueno, sin duda alguna es un proceso muy bonito para ustedes como profesores ¿cierto? donde tienen que despedir a algunos alumnos ya no nos van a ver más esto es que vuelven al liceo y para ellos también un proceso muy bonito porque es un logro una etapa cumplida en la vida por lo tanto un proceso bien especial que se vive en el frente de establecimiento educacional ya a fin de año Don Luciano preguntarle de inmediato ¿qué pasa? porque uno tiene que ponerse en estos casos ya con la pandemia un poco más complejo quizás si una persona por ejemplo no puede estar presente en este caso un apoderado ¿cierto? para acompañar al hijo o para recibir ¿cierto? su titulación ¿qué se hace en esos casos? Bueno conversábamos de que hay muchos casos que los estudiantes están no cercanos están estudiando sino que por ejemplo en Valparaíso o en Santiago o en distintas partes entonces están juntos en el proceso que están terminando sus exámenes entonces se les hace imposible de repente venir a a recibir su título lo importante sería que sí puede ir a un pariente su mamá su papá su hermano ¿no es cierto? a recibir en forma simbólica la titulación ahora lo importante es que tienen que tener su pase de movilidad ¿ya? para poder ingresar a digamos al sector de la cancha y las personas que no tengan su su pase de movilidad van a estar en la galería con la separación que esto se requiere ¿ya? estamos titulando a 100 estudiantes como el año pasado por el tema de la emergencia sanitaria no se pudo hacer la ceremonia estamos juntando a los estudiantes que hicieron su práctica el año pasado y el presente año son 100 estudiantes que no es menor considerando de que estábamos en una emergencia sanitaria y también aprovechar de agradecer a todos los centros de práctica que nos dieron la posibilidad de poder ingresar o que estén trabajando a algunos de nuestros estudiantes en las diferentes en el diferente comercio que nos abrieron las puertas y que confiaron en nosotros y en nuestros estudiantes perfecto bueno la invitación cordial entonces quiero insistir en eso nuevamente creo que es muy importante si una persona no está acá puede enviar a un representante pero debe esa persona que va a recibir la titulación en forma simbólica el alumno o alumna debe de portar su pase de movilidad si o si perfecto es un punto bien importante aclarar algo más referente al tema de la licenciatura Sí, aclarar un poco la comunidad de Bahíaquina que son dos eventos uno que es a las dos y media que es la licenciatura de nuestros cursos que tenemos hoy día que están ingresando de cuarto medio y el otro evento que es la titulación técnico profesional que va a ser a las 18 horas entonces son dos eventos terminamos un evento y continuamos con el otro ambos eventos son en el mismo lugar en el mismo lugar que va a ser en el estadio municipal que está aledaño a nuestro museo perfecto con dos horarios insisto a las 14.30 puntual vamos a comenzar la ceremonia y el otro evento empieza a las 18 horas que es la titulación de los técnicos 14.30 la licenciatura entonces y a las 18 horas la titulación exacto perfecto bien nos vamos a hablar un poco acerca de las matrículas que ya están disponibles ¿verdad? para séptimo y octavo básico ¿cómo ha sido el proceso de las matrículas para estos dos cursos? estamos un poco en la comunidad estamos recién informando a la comunidad nosotros como liceo este año hicimos una apuesta de ampliar nuestra cobertura educacional tenemos la especialidad de atención en la enfermería cuidado al adulto mayor un gran logro para nuestro liceo contar con esta especialidad ya tenemos alumnos matriculados pero la comunidad todavía no se entera de que nosotros también nos ampliamos a séptimo y octavo invitar a los padres a las madres a confiar en nuestra educación y que los niños puedan ingresar en séptimo a nuestro colegio así que ahí los invitamos las matrículas presenciales son el 21 de diciembre así que estamos ahí invitando a la familia a confiar en la educación tenemos profesores especialistas en todas las áreas y los chicos que puedan formarse ya desde séptimo a cuarto medio en una sola línea de trabajo así que ese es nuestro llamado hoy día a la comunidad de Pahillaco ¿cómo han dado el proceso de matrícula en general en el liceo RAP? por lo general el liceo gracias gracias a nuestros resultados nunca ha tenido bajas en lo que es la matrícula tenemos estudiantes que en realidad nos avalan por los resultados que son excelentes personas y también excelentes profesionales y adicionalmente como dice la directora si empiezan el séptimo y siguen la misma línea hasta cuarto con los profesionales que tenemos es garantizada prácticamente su futuro perfecto muy bien nueva carrera hablando de las especialidades nueva carrera de enfermería mención atención a adultos mayores la nueva carrera la novedad para el próximo año 2022 del liceo Rodolfo Armando Felipe directora y también lo voluntad por supuesto al encargado del área técnico profesional si tenemos muchos niños interesados ya tenemos matrícula completa pero esperamos ampliar quizás el otro año con autorización si vemos el interés de los chicos de las chicas ya dos cursos por la especialidad hoy día solamente tenemos autorizado uno no pensábamos que iban a haber tantos niños pero que bien que así sea porque es una carrera que hoy día cada vez somos más las personas mayores y requieren cuidado los abuelitos las abuelitas un cuidado especializado y eso es lo que nosotros vamos a ofrecer en este momento ya estamos viendo la lista de insumos que vamos a requerir la recepción de antecedentes para los profesionales y dones que van a impartir esta especialidad así que estamos bastante contentos en cuanto a la infraestructura física Dorosiano contarle como espera la infraestructura física a esta nueva carrera en el liceo en cuanto a implementación y todo eso si bueno para que a nosotros nos acepten la nueva carrera la nueva especialidad nosotros tenemos que tener ya vista la infraestructura tenemos los laboratorios y también tenemos una sala destinada a una aula para que se imparte la carrera de enfermería perfecto y ahora estamos trabajando con el tema de la implementación y como decía la directora viendo cuáles son los currículos más idóneos para que impactan la especialidad perfecto la novedad lo decía recién yo del próximo año 2022 del liceo Rolfo Mando Filippi y por supuesto que se implementa con las otras carreras que ya están disponibles que le ha ido bastante bien que han tenido muchos logros con todo esto y la verdad es que deseamos todo el éxito al liceo Rolfo Mando Filippi de nuestra comuna de Paiaco agradecerle a ambos por estar con nosotros en esta jornada muchas gracias de conversación por entregar esta buena noticia porque finalmente son buenas noticias para la comuna de Paiaco habla de oportunidades de trabajo ámbito laboral etcétera muchísimas gracias lo último que quería decir las personas que están tituladas la lista está en la página web del liceo liceorrap.cl y adicionalmente en rap comunicaciones del facebook para las personas que no saben si en realidad su proceso está listo ahí están las listas para que cada una de las personas pueda verificar disculpad el Dani solamente la última pregunta antes de ir al corte comercial también nosotros estamos en la través 95.3 ¿qué pasa si un alumno por ejemplo no fue aceptado en el proceso de admisión escolar en www.demisionescolar.cl no quedó aceptado conforme a su prioridad ¿qué pasa con esa persona? debe de acercarse al establecimiento a conversar con ustedes ¿qué pasa ahí? el 21 de diciembre tenemos matrículas presencial ahí resolvemos todo perfecto buena aclaración entonces se los preguntaba porque me saltó justamente la duda muchísimas gracias ahora sí que estén muy bien no se vayan todavía no aguantan un poquito sigue acompañándonos a través de diferencia TV nosotros ya estamos con ustedes para informarles siempre de más noticias e informaciones que compartimos con ustedes ¿qué pasa con ustedes?